muy buenas a todos estamos acá nueva zelanda en una mañana lluviosa vamos a ver qué hacemos hoy vamos a cazar no tengo ganas a ninguna misión así vamos a dedicarnos a la cacería me olvidé voy a llevar este la 22 me quiero equipar porque acá hay muchos pavos no sé si conoceré pavos yo bueno depósito vamos a buscar la 22 este es 2 22 22 22 vamos a llevar esta municiones dónde están acá muy cuantas tengo 31 vamos a la tienda vamos a comprar munición de 22 acá muy bien vamos a comprar como tengo muy mala puntería con la 22 vamos a comprar varias balas ok bien vamos a equiparnos la 22 a ver vamos a poner este acá este acá este acá este lo colocamos acá 22 acá 22 acá el arco acá munición de la 22 mira vamos a ponerle la mira y ya que estamos vamos a ver el tema de los llamadores depósito depósito a ver que tenemos a ver a ver un ciervo común ahí vamos ahí corzo no no hay me parece acá un ciervo cola blanca oso ciervo axis ciervo cola blanca ciervo cola negra ciervo zica bueno ni me acuerdo que bicho hay no va a ser el anda alce no sé si hay alce también me llevo todo listo vamos a ver que pasa ahora vamos a ver vamos a equipar esta cargada también el arco no no tengo flecha de arco munición acá si tengo vamos a ponerle esto muy bien vamos a ver si encontramos algo y seguimos grabando la verdad que no les voy a mentir con la niebla no sé se ve un carajo no se ve una mierda muy muy mal todo esto no sé a qué hora se despeja porque así no se ve nada tampoco escucho ningún animal bueno sigamos a ver que encontrar acá encontró unos patitos 186 metros vamos a ver si le puedo dar al patito soy malísimo dándole a los patos pero bueno vamos a ver si puedo darle al patito no puedo creer el patito acá hay otro patito no me quedé sin aire que los pario a ver vamos a ver que se tranquilice porque si no le va a dar un infarto y si le da un infarto no vamos a poder hacer nada porque se va a cagar va muriendo ahí está el patito no es el que le di bueno se fueron al joraca los patitos vamos a seguir vamos a ir a buscarlo acá está el señor patito oro bastante grandecito era el patito donde le di uy la patita pobre bueno llegamos viendo que más se puede cazar acá la verdad que está bastante hasta ahora lo que vi bastante bonito llegamos viendo lo único que escucho son patos patos y patos yo estuve en Nueva Zelanda hice todas las misiones no me quedó ninguna pero hay una que se me bugueaba que no sé si seguirá bugueado o la arreglaron que era que ibas a la costa y tenías que limpiar una playa y había una carpa tenías que sacar y después agarrar una basura y se metilaba todo se bugueaba y no me dejaba encontrar la basura que estaba debajo de la arena no sé si lo habrán arreglado después vamos a ver si hacemos todas las misiones de acá de a poco si es que tengo ganas la verdad porque estoy medio podrido de hacer misiones o sea podrido en el sentido que las había hecho todas y como se me borró el juego después se me cortó la luz y se borró todo el juego perdí todas las misiones no tengo ganas de volver a hacer así que bueno lo único que escucho son patos 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 y más patos bueno corto y sigo grabando cuando encuentre algo que no sea pato 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 pero no me ha tapado vamos a ver que los asusté los asusté eso seguro bueno llegamos si muy bonito no se que hablas tanto si es un monolito de piedra o sea bueno sigamos acá vi como pueden observar patos y una convención de ciervos no se si estarán tramando un piquete o algo pero está lleno de ciervos es impresionante bueno vamos a ver cuál es el más gordito y le vamos a dar a ese bueno acabo de ver un 236 por ahí le de a ese porque tenemos este 199 este 150 este 236 2.000 años más tarde este 160 y después son todas le vamos a llegar al árbol ese y le voy a disparar bueno ahí está vamos a ver si le damos mira que bien le dio re lindo bueno él se va a caer ahí ahora cargamos vamos a dejar que que se relaje y seguimos acribillando ciervos bueno mientras estoy esperando a ver si vuelven los ciervos aquí encontré unos patos vamos a intentar por segunda vez darle unos patitos le di al patito le di al patito que emoción que emoción ahora vamos a esperar que venga el patito bueno ahí está llegando el patito acá está el patito bueno los ciervos no volvieron pensé que iban a volver pero no volvieron uh ahora mirá bien ¿a dónde le di? oh en el cobote bueno allá está mirá el servicio vamos a marcarlo piki bueno acá lo active para cazar estructuras de caza alto rancho y acá mientras estaba cuando esto volvieron a aparecer mis amigos los patos 11-14 una nena y se larga llover acá este una nena también uy ella está re lejos a ver acá que es un ciervo a ver vamos a esperar sí vamos a esperar ahí está el guachín vamos a ver si viene vamos a llamarlo una vez más a ver si viene patpin dale ahí se acerca vamos a echarnos un poquitito le damos otra vez el llamador no 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 o si vamos a darle un toque ¿dónde estás? ahí está ahí está ahí está vamos a pararnos quedate quieto quedate quieto ahí está le di vale le di creo que le di mal a ver por acá tengo uno cerca ahí está ahí está ahí está ahí está date vuelta amiguito ahí está vamos a rescatar acá tenemos este que le habíamos tirado un flechazo ahí está el flechazo bronce no le di en órganos vitales ahora vamos a ver al otro que le dimos también acá está el mítico que le había disparado vamos a ver ahí está vamos a ver si tuvimos suerte y es diamante o simplemente oro a ver a ver a ver a ver oro 222 casi casi diamante donde le di en el pulmón está lindo mítico 119 metros bueno vamos a buscar al otro al que le di en la orilla del lago a ver que es bueno acá lo tengo ahí se ve vamos a ver que que puntuación es ahí ahí no sé si escucharon una cabra anda dando vuelta bueno a verlo bueno no está mal se ve bonito a ver oro pensé que iba a ser más importante pero bueno es lo que me dio 163 metros bueno cabra no tengo ganas de matar cabra así que vamos a ver vamos a ver si vemos algo y la niebla que no se va detesto la niebla no la puedo sacar es insoportable no se ve nada pero bueno pero bueno lo que hay y me las tiene bastante inflada la niebla a ver hembra 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 ahí corto y sigo grabando cuando llegue bueno a ver acá acabo de ver un gamo a 340 metros vamos a dispararle primero me voy a asegurar el arma que sea la adecuada munición si vamos a ponerle la distancia y vamos a dispararle uy pero que buen tiro papá acá divisé otro a 376 metros vamos a dispararle a ver si le podemos dar y tranquilo pumba le di, le di, le di le di, le di vamos a buscarlo a ver que tan grande era el guachín ese vale le acabo de disparar un pato mas o menos a donde está ese patito vamos a marcar ahí a ver, ahí está yo le puedo dar a ese patito también que buen tiro que buen tiro bueno, vamos acá a los gamo y al patito acá estamos llegando al primer gamo vamos a ver que puntaje y la distancia más que nada bueno es de plata le dimos le dimos en el pulmón y a 229 metros perfecto vamos a seguir buscando vamos a buscar el otro que está más adelante bueno, acá están los tres patos que le di cuatro, perdón acá hay uno este le di a 197 metros y es plata bien vamos a ver el otro este es oro es más gordito este le di la carne 215 metros y acá había un par de patos más a ver si acá dos patos más a ver a ver este plata le di la pelvis 112 metros y este 179 metros el horquilla plata también bueno ahora ya que estamos acá vamos a ir a buscar el gamo que está ahí abajo y acá lo veo vamos a correr a ver si hacemos más rápido ahí está a ver, a ver plata le di en el pulmón derecho y casi casi le pifio pero 376 metros bastante bien bastante bien bastante bien excelente o más patos pero no quiero matar patos bueno vamos a seguir buscando animales bueno vamos a seguir buscando animales acá voy a ver un chanchito vamos a ver si le podemos dar y ahí hay un bajo vamos a ver y ahí hay un bajo vamos a ver a ver si le podemos dar un pavito también pavoroso no 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 vamos a ver si le dimos acá está le dimos cayó de una es de oro bastante grandecito todo bien cuello medio cuello medio 161 metros bueno sigamos a ver si encontramos al chancho que le di a ver que encontramos al circo a ver 258 metros en ningún órgano vital en la patita y murió desangrado sigan bueno después de dos horas vamos a hacer la primera misión para llegar a un puesto de control si ya va si llegamos si llegamos ahhh bueno vamos a ver que quiere que dice voy a ver el puesto vamos al puesto b y que i era ahhh recién me apareció ahhh ahhh bueno ahora es que hiciste la torre vista cuando llegue ahi, seguimos voy a un par de chonchitos le dimos a uno vamos a llegar a un muerto hay otro vamos a buscar ese chonchito te muere se ha olvidado en bandeja dijo uno bueno, ya lo tenemos plátano en el pulmón ustedes vieron, vino solito se entregó bueno, vamos a buscar el chonchito tenemos un pavito me cago el pavito vamos a buscar el pavito vamos a buscar el pavito un pavito pulmón izquierdo y este pavito pesa 4 kilos 580, 51 metros y si plata bueno, acá vamos a hacer la primer misión que es llegar a la torre de Vislancia listo acá estamos llegando a la misión a la misión número 2 llega el set de filmación vamos a ver vamos a ver que hay que hacer hay que recoger cosas y que vamos bien vamos a ver por allá ahora la misión 3 bueno, acá está la misión 3 hay que sacar la foto del árbol que está en el agua vamos a ver si sacamos la foto del sauce listo 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 ahora tenemos un pavo vamos a ver si le podemos dar le voy a matar le voy a matar le voy a matar vamos a ver para donde va pavito ahí va el pavito viene para acá ahí cayó el pavito vamos a buscar el pavito bueno acá está el pavo que le disparamos es de oro muy bien una patita bueno como pueden ver todavía seguimos con la tercera misión que ahora nos toca venir acá a la playa y seguramente va a ser sacar fotos a esas piedras bueno vamos a dejar de ser cazadores por un rato y vamos a limpiar quiere que limpiemos la playa la misión es tengo que agarrar un recogedor de basura y una bolsa de plástico bueno no tengo ni idea donde están las bolsas de plástico pero teóricamente limpia la basura esto también si puedes dejarlo junto al puesto va a quedar impecable bien listo dice deja la basura en el puesto veamos teóricamente eso no tiene en donde se enseña gris listo volcánica 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 sigamos bueno la siguiente misión es caza un animal que pese más de 30 kilos ahí le dispare un chanchito vamos a ver cuánto pesaba el chanchito bronce y cuánto pesaba aquí está la misión bueno acá estamos llegando a la misión primero vamos a agarrar el puesto si ya lo tenemos si señor vamos a reclamar listo el puesto ya es nuestro ahora vamos a ver qué quiere qué quiere bueno estamos en el puesto acá que hay las pilas bueno 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 listo ahora hay que ir para allá pero primero vamos a dormir acá vamos a hacer la misión vamos a agarrarle las pilas a la cámara bueno vamos a hacer las otras misiones hay que chequear las cámaras allí vamos a una tenemos otra tenemos otra está en el aire ahí está bien vamos a la siguiente bueno ahí activamos la última cámara ahora está hablando así que así que vamos a ver cuál es la siguiente misión ahí nos salió que le hicimos no el río de la vida vamos para allá vamos a dispararle a este ahí está este también y acá hay más está lleno de ciervas está lleno de ciervas vamos a darle a ese se lo podemos dar lo marcamos lo ponemos en 300 y le damos y le damos ahora lo marcamos y ahí está ahora vamos con el que realmente importa vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es oro o diamante no te me crayes ahora amiguito vamos a ver vamos a sacar una foto vamos a sacar ahí y vamos a sacar una foto ahí va ahí va ahí va oro bastante bien me gusta bien bien sigamos bueno hoy lo dejamos hasta acá vamos a descansar un ratito hay que editar todo esto poner las partes más bonitas así que será hasta otro día vamos a ver vamos a ver